El gobierno de Puebla encontró irregularidades en la operación de museos de la entidad, entre ellas, el uso anómalo de recursos superiores a 300 millones de pesos, saqueos y falta de mantenimiento. En conferencia de prensa, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y el titular de la Secretaría de Cultura, Sergio Vergara Bermejo, informaron que se llevó a cabo una revisión a los 21 museos a cargo del gobierno estatal y determinaron hacer una auditoría para deslindar responsabilidades de servidores públicos. En el Museo Barroco, detectaron un fideicomiso por 300 millones de pesos, mediante el cual se adquirieron obras de arte sobrevaluadas de una casa de antigüedades inexistente. En el Museo Internacional del Barroco se apertó un fideicomiso por 300 millones de pesos, mediante el cual se adquirieron obras de arte sobrevaluadas de casas de antigüedades inexistentes y representadas por las mismas personas, con dirección fiscal en un sitio que dudosamente se pueden contener bienes de este tipo. También, por el uso de una marca para la Casa de la Música de Viena, se pagaron casi 3 millones de pesos al año por un aval técnico y uso del nombre. Adicionalmente, con la colaboración de un auditor externo, fue hallado un listado de 50 contratos que no presentaron información relevante, de acuerdo con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, y que representaría un daño patrimonial estimado en 16.7 millones de pesos. Sergio Vergara Bermejo dijo que estos hechos se han notificado a la Auditoría Superior del Estado y a la Secretaría de la Función Pública. En el marco de algunas irregularidades administrativas ya comprobadas, se han presentado las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, detectaron irregularidades en la construcción del Museo del Automóvil y del Museo de la Evolución de Tehuacán. Por este último, se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, así como a la Fiscalía Especializada Anticorrupción del Estado de Puebla. El titular de la Secretaría de Cultura también mencionó que hay piezas sin localizar, como un sello cilíndrico prehispánico del Museo José Luis Bello y González, que se encontraba a préstamo en el Museo Regional de Chulula y que fue sustituido por una copia. Gracias por ver el video.